Ok. Vamos a ver qué, qué esconde eso. Vamos a ver qué esconde. No, no, no. 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 Vale. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Ya tengo casa. 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 Creo que pueda abrirla. Ya tengo casa. 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 A puños, excepto para torretas, si están en alto. Tío, ¿sabes el arma Gamma? El que te da un montón de radiación. Tío, con esta servo se la pela. Con esta servo se la pela. Sí, pero eso siempre ha sido igual. No, 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 no. Literalmente puedes tirar, ¿sabes? Porque mira. A ver si me acuerdo cuáles eran. Bien. 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 Bien.